No, la verdad, toda la gloria y la honra para Dios, la verdad, cumplimos, hablamos con el profesor ahora en calentamiento, que Dios nos permitiera lanzar por arriba 64 y gracias a Dios el primer lanzamiento lo vieron, fue bien, me frenó un poco, pero bueno, lo importante es que yo frenándome, no tengo un brazo potente y pues gracias a Dios, clasificamos, el primer paso, clasificamos. Sí, excelente, excelente, la verdad, todo eso hay que manejarlo con tranquilidad, la verdad, mucha tranquilidad, porque para eso trabajamos, llegó el momento de tranquilidad, saber lo que uno es capaz y ya, eso es lo que siempre maneja, la tranquilidad. No, la verdad, solamente le pido a Dios y Dios conoce mi mente y mi corazón, pero yo sé que este es el momento de cumplir mi gran sueño y sé que voy a orar mucho, a seguir orando para cumplir ese sueño, esa medalla dorada. Muchas gracias, la verdad, yo también feliz porque veo mucha unión de todos los colombianos y eso a uno como deportista lo motiva y la verdad, para adelante, para adelante, sigámosle pidiendo a Dios porque todavía no se ha terminado nada, apenas está empezando. No, pues la que sigan la misma vibra que me tienen y pues pedirle mucho a Dios que Dios es el que todo lo puede, que me siga cuidando para ese día a la final meter el brazo y meter arriba a 70 metros, que eso es lo que añoro.